El general San Martín sabe que una victoria en Chacabuco es fundamental para la causa americana. Chacabuco es la culminación de un pensamiento político militar de San Martín. Claramente no se puede volver para atrás. Fue una batalla, una victoria completa. Después de Chacabuco se acordó ofrecerle el cargo de director supremo que San Martín rechazó. El jefe de Estado chileno debía ser un chileno y lo recomendó a O'Higgins. Se sintió sorprendido con esto porque él también quería ofrecerle a San Martín el gobierno de Chile. San Martín envía a Lima una delegación proponiendo la regularización de la guerra y el canje de prisioneros. La respuesta que obtiene es la noticia de que el virrey de La Pesuela ha ordenado una expedición para reconquistar Chile. 3.000 soldados realistas al mando de Mariano Osorio acaban de embarcarse hacia Talcahuano. El virreinato decide que tiene que dar la batalla en Chile para evitar la invasión al Perú. la puerta, la puerta, la puerta, latitel de la ciudad. Una vez San Martín en territorio chileno, una vez asentado O'Higgins en el gobierno, también tuvieron que realizarse múltiples y diferentes combates contra enemigos que no eran fáciles de vencer. La prueba está que en el año 1818 San Martín tendría que sufrir uno de sus más duros golpes militares a lo largo de su historia, que no había tenido realmente fracasos, que es la sorpresa de cancha rayada. Después de la derrota de Chacabuco, la mayoría de ese ejército realista, la totalidad, se va en desbandada hacia el sur de Chile, se embarcan en buques realistas en el sur de Chile y se vuelven al virreinato del Perú. Cuando llegan al virreinato del Perú, ya estamos a mediados de 1817, el virrey del Perú, Joaquín de la Pesuela, les dice No, acá no vengan, vuelvan y reconquisten el reino de Chile. La toma de la capital de Chile no significó, por supuesto, el fin de la guerra en el país trasandino, porque los españoles se habían hecho fuertes en el sur. Por Talcahuano, un inmenso puerto, recibían auxilios desde Lima, por agua, que todavía no ha estado dominada por la flota patriota. Talcahuano, 500 kilómetros al sur de Santiago, es el punto estratégico para cortar las comunicaciones y el abastecimiento de la resistencia española con la capital del virreinato en Lima. Bernardo Higgins dirige su tropa hacia allí y establece un sitio que dura varios meses. La fuerza patriota va a sitiar Talcahuano, va incluso a asaltar la plaza de Talcahuano en diciembre, el asalto va a fracasar con muchas pérdidas, y va a llegar la información a Chile que ya viene una fuerza realista, es decir, el virreinato decide que tiene que dar la batalla en Chile para evitar la invasión al Perú. Y esa fuerza llega a fines de diciembre y comienzos de enero a la zona general de Talcahuano. Cuando Osorio desembarca en el sur de Chile, arma el ejército realista que va a luchar primero en Cancha Rayada y luego en Maipú. La fuerza que acompaña a Osorio está compuesta por el Regimiento Infante Don Carlos, el Regimiento de Burgos y el Regimiento de Arequipa. En total, unidos a los soldados españoles existentes en Chile, conforman una fuerza de 5.000 hombres. Con este núcleo es con el que Osorio va a subir hacia la capital, es decir, va a subir en dirección a Santiago, para intentar recuperar lo que se había perdido en Chacabú. Se da cuenta del mando de las tropas patriotas de que es imposible batir a los realistas que están encerrados dentro de Talcahuano. Entonces resuelven venirse hacia el norte para proteger Santiago. Y en este tráfico hacia el norte llegan a las afueras de Talca. Al retirarse para evitar el enfrentamiento con una fuerza superior, O'Higgins considera el momento oportuno para concretar un sueño largamente anhelado. Chile no es independiente, desde luego. Desde el 18 de septiembre, que nosotros celebramos con nuestro Día Pacho de 1810, en ese momento nadie pensaba en la independencia. Es el inicio de un proceso, pero ese proceso termina recién el 12 de febrero de 1818, cuando O'Higgins firma la proclama de la independencia de Chile. La verdadera declaración de independencia chilena en febrero del 18 no es celebrada. En Chile celebramos la primera junta nacional el 18 de septiembre de 1810. La verdad es que ya había una inercia en la cual claramente existía una superioridad y una inferioridad moral. Ya existía un ejército que se sentía ganador y otro que se sentía perdedor. De alguna manera, consolidada esta estructura viene la parte más difícil. El 12 de febrero de 1818, primer aniversario de la Batalla de Chacabuco, el director supremo Bernardo O'Higgins proclama la independencia en Talca. Dos semanas más tarde, un grupo de patriotas residentes en la ciudad de Linares, a solo 50 kilómetros, le informa que la avanzada del ejército realista ha ocupado la población. San Martín, hasta poco tiempo antes de Cancha Rayada, había estado en Buenos Aires, preparando el apoyo de Buenos Aires a la futura expedición al Perú y buscando apoyo para consolidar la independencia chilena, porque básicamente tenía que recuperar el sur de Chile que estaba en manos realistas. Cuando vuelve, encuentra el movimiento que todo el ejército patriota estaba esperando al ejército realista en la zona cercana a Talca, es decir, al sur de Chile. San Martín decide marchar al sur y hacerse cargo de la ofensiva contra los realistas para directamente lograr la victoria final. El ejército unido que enfrentaría a los realistas estaba integrado por los batallones 7, 8 y 11 de los Andes. Entre los cuerpos especiales se encontraban granaderos y cazadores a caballo. En total, San Martín disponía de 7.600 hombres y 36 piezas de artillería. Todo el ejército es reunido, los patriotas deben tener entre 6.000 y 7.000 hombres muy bien entrenados, planificados, tanto del ejército de los Andes como el nuevo ejército que se ha organizado en Chile, marchan al sur. San Martín ordena concentrar el ejército y la concentración se hace en Chimbarongo, que está entre San Fernando y Talca, estamos hablando de unos 250, 300 kilómetros de Santiago. En ese momento, San Martín recibió una importante información, que el ejército realista se está moviendo por la ruta principal y va avanzando en una localidad que se llama Camarico, que está al norte de Talca. Entonces, inmediatamente, en ese sentido táctico que tenía, mueve el ejército por una ruta paralela más al oriente para caer sobre Talca y prácticamente cortar la línea de abastecimiento de las fuerzas realistas, dejarlos aislados, digamos. El 14 de marzo, la división comandada por O'Higgins ofrece combate en Grecheguas, logrando el repliegue de los realistas hacia la ciudad de Talca. Las fuerzas realistas logran entrar a Talca, rechazan los ataques de los patriotas y como consecuencia de eso, el mando patriota decide que las fuerzas acampen, hagan un campamento provisorio al nororiente de Talca y esperar al día siguiente en que se supone se hará la batalla decisiva. Con un ejército español o realista atrincherado en y en torno a la ciudad de Talca, el ejército patriota acampa en la zona denominada o en un sector denominado Cancha Rayada. Los llanos de Cancha Rayada, ubicados a unos 5 kilómetros al norte de Talca, eran conocidos por los surcos y huellas que el ganado dejaba a su paso. Allí, el día 19, dispuso San Martín el campamento donde las tropas esperarían la batalla contra las fuerzas de Osorio. La disposición del campamento, al pie de los cerrillos, se dividió en dos líneas comandadas por Bernardo de O'Higgins e Hilarión de la Quintana. Era un campo zanjeado con unas zanjas profundas y ahí acampó el ejército. Sin advertir que el ejército realista estaba acampado en las zanjas vecinas y esto tampoco los realistas se dieron cuenta porque es un fenómeno muy curioso, pero en la noche de repente vieron luces y se dieron cuenta que estaban los dos ejércitos casi al lado. Se cuenta que el regalero Ordoñez, que era quizás el real comandante y jefe del ejército realista, habría subido al campanario de una iglesia esa noche y habría visto la magnitud del campamento. En la noche, en el cuartel general realista se convoca a una junta de guerra. Osorio propone retroceder hasta Talcahuano para reembarcar e invadir el norte por Valparaíso, pero el brigadier Ordoñez no está de acuerdo. Hay un brigadier Ordoñez muy agresivo, muy combativo y muy valiente que decide sorprender a San Martín para evitar ser derrotados, ser aniquilados al día siguiente. Consciente de que tiene un ejército muy grande al frente, él plantea que la única posibilidad de compensar esta diferencia de números es con un ataque sorpresa. Sorprender a un ejército no formado significaba sorprenderlo en una circunstancia en la cual sus oficiales y suboficiales no podían ejercer mando. Al no tener la oportunidad del tiempo para formar los cuadros, tomar las formaciones, permitía prácticamente una victoria rápida y muy económica porque simplemente se arrasaba lo que estaba convertido en una turba más que una formación militar. Osorio, como comandante del ejército, no apoya el plan de Ordoñez. Esto deja el campo libre al brigadier, quien ordena a la tropa a prestarse para el ataque. El ejército irrealista es formado en la plaza de Talca, se les entrega una ración de combate, se habla de, qué sé yo, vino, pan, sopa, se los haringa y se les informa qué es lo que van a hacer. Y por lo tanto, los patriotas residentes de Talca saben automáticamente que los realistas van a salir a atacar al ejército. Y ellos corren a avisar al campamento patriota. Y es por eso que cuando va a producirse el choque, el ejército de Patriota está cambiando de frente. San Martín empieza a mover su ejército para que el ataque nocturno cayera en el vacío. Es una mayora peligrosa, un ataque nocturno sobre una masa enemiga por parte de los realistas. Ante el ataque que se produce de noche, cosa bastante rara en la época y bastante fuera de las reglas de la guerra entonces, donde no se atacaban los campamentos, no se atacaba de noche y había una manera caballerosa de hacer la guerra. Es decir, se peleaba entre ejércitos de día sin atacar poblaciones civiles ni construcciones civiles, sino que la guerra era entre ejércitos, frente a frente, en campos de batalla y de día. El combate nocturno es muy complicado también, porque no se ve, al adversario no se lo conoce. Las armas de aquella época eran muy rústicas, había que pelear mano a mano y con arma blanca, no tanto con arma de fuego, incluso para cargar había problema. Pasadas las 8 de la noche, Ordóñez da la orden de marcha y la tropa realista avanza en silencio en medio de la oscuridad, guiándose solo por los fuegos del campamento patriota. Se inicia el ataque, las columnas paralelas de los realistas atacan al dispositivo independentista que todavía no había logrado replegarse en la forma que San Martín quería. San Martín quería que el ataque realista cayera en el vacío. Como no se veía nada de noche, entonces se empezó a mover sigilosamente las tropas, pero no alcanzó. La estrategia para resistir el ataque solo se cumple a medias. Como resultado, la División O'Higgins es la primera víctima de la sorpresa. Cuando se está moviendo la División O'Higgins, es el momento en que se produce el ataque realista. El ataque genera una gran confusión. En medio de la noche, es conocido el episodio, se tiraban uno a otro los cuerpos por los fogonazos, sin saber si eran amigos, enemigos, aliados, compañeros. La División O'Higgins sobre lo que es un campamento y la dispersión que se produce, hace que todo sea confusión, de un bando y del otro. Confusión en la que también incurrieron los propios españoles. Se tiroteaban entre ellos, tuvieron muchísima baja los españoles o los realistas, casi como las criollas. Y en medio de esta confusión, O'Higgins se pone al frente del batallón número 3 de Chile para tratar de detener, digamos, el desbande que se está empezando en la confusión nocturna. En ese momento hay una descarga. ¡No! 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 Parte del dispositivo patriota fue arrollado y empujado por los realistas, que también perdieron mucha gente. Y los realistas en su movimiento, al tomar el campamento y capturar la artillería y el campamento patriota, creen que han derrotado al ejército patriota y lo han dispersado. Por esa razón no se ocupan de afirmar su victoria porque la creen absoluta. O'Higgins y San Martín están ciertos de que la patria se pierde, no hay quien salve esta situación y se dirigen hacia el norte. Y avanzan desde Talca hasta San Fernando, donde se protegen allí con muy pocas personas y pensando que la patria está perdida. Con los restos del batallón cubriendo la retirada, el ejército patriota se empieza a replegar. Pero obviamente en la confusión el ganado se pierde, la artillería de los Andes en gran parte tiene que ser abandonada y el ejército desaparece en la noche. Y ese es el momento de las heras. Auxiliando a San Martín desde la misma creación del ejército de los Andes, Juan Gregorio de las Heras es uno de los generales en jefe que mayor mérito demostraría en la campaña de la liberación chilena. Comandando una de las columnas principales durante el cruce, participó en los primeros combates y se destacó luego en Chacabuco a las órdenes de Soler. Viendo el escándalo que había, los tiroteos y que no se sabía quiénes eran amigos y dónde estaban los enemigos, muy prudentemente el colonel de las Heras preservó a toda la división y la retiró, como dicen los paisanos, de sencillar hasta que aclare. Y si bien las pérdidas y las bajas patriotas son superiores a las realistas, se logra mantener la coherencia de un ejército que faculta un contraataque con la formación de la acera. Y de esa manera lograr mantener el campo y prevenir lo que podría perfectamente haber sido la aniquilación del ejército patriota, haber sido sorprendido en las circunstancias que Osorio esperaba. Las Heras impone su voz a la derrotada tropa patriota, redoblando la disciplina. Así consigue que 3.500 soldados abandonen cancha rayada sanos y salvos. Él la hace desaparecer en la noche porque sabe que a partir de ese momento, sobre lo que él tiene, va a haber que reorganizar el ejército. Entonces él toma su división, más los dos batallones que se lograron salvar de la división O'Higgins, la encolumna y marcha por el camino hacia Santiago. Esta división retirada fue recogiendo los dispersos que empezaron a salir del campo de la acción, con lo cual se pudo dar un poco de forma a las tropas. Ahí se cuentan algunas anécdotas duras, como de que dos hombres se habrían retirado de la fila para cazar una gallina porque no habían comido en dos días, que llevaban sin comer. Entonces quisieron pescar una gallina y Las Heras los hizo fusilar. De esa manera conservó la disciplina y logró llegar hasta San Fernando, donde estaba San Martín y O'Higgins. San Martín y O'Higgins lo recibieron y le dieron el mando de todo el ejército a Las Heras y así llegaron hasta Santiago. San Martín y O'Higgins, que va con la herida muy afibrada, él lo atendió, se cuentan en el camino el doctor Paruacien, que era el doctor del ejército de los Andes, el doctor personal de San Martín, logra llegar a Santiago, donde reina obviamente una gran confusión. En la tarde del 21 de marzo, varios jefes patriotas llegan a Santiago portando informaciones tan funestas como falsas. Además de una dispersión total del ejército, aseguran que la muerte de San Martín y O'Higgins es un hecho. Este revés genera toda una oleada de pánico que plantea que en algún momento incluso O'Higgins y San Martín han muerto. Hubo una serie de visiones catastrofistas, digamos, propias del contacto boca a boca y de la expansión del rumor, que causan más daño a la causa patriota que la derrota, entre comillas, o el revés más bien, táctico en campaña y las pérdidas físicas de armamento, munición y hombre que supuso la operación. Mientras el pánico se apodera de los patriotas residentes en Santiago, los partidarios de los realistas celebran la noticia. Ante la incertidumbre que se tiene en Santiago de si el ejército patriota ha desaparecido completamente en cancha rayada o no, se producen dos facciones. Por un lado se forma un pequeño grupo que intenta recuperar y hacer un gobierno fuerte en Santiago para mantener el orden, y otra facción que quiere arreglar con los realistas y pedir perdón por haber declarado la independencia. En medio de la confusión, la intervención de Manuel Rodríguez, patriota chileno que colaborara junto a San Martín en la guerra de Zapa, resulta vital para evitar el desmoronamiento de la autoridad independentista. Manuel Rodríguez, consciente de la situación que se vive y para evitar el pánico, reúne a la gente y da su famoso grito «Aún tenemos patrias ciudadanos». Se genera prácticamente una especie de gobierno popular al lado del gobernador designado que había por O'Higgins, y ellos son los que mantienen la esperanza viva mientras O'Higgins llega a Santiago, digamos. Se considera perdido el ejército unido argentino-chileno, y hubo quienes empezaron a escribir cartas para acomodarse con las autoridades realistas. Que San Martín tuvo la grandeza de alma de quemarlas para no tomar venganza. Las cartas dirigidas a las autoridades realistas fueron confiscadas y entregadas a San Martín. Este resuelve que sean destruidas dejando de lado cualquier represalia para con sus autores. Esas cartas fueron recogidas y se las llevaron al general San Martín. Y cuando fue viendo San Martín de que estaban comprometidas todas las familias más distinguidas de Santiago, y naturalmente que iba a ser muy desdoroso para ellos, el hecho de haber estado viniendo en un momento a uno y en otro a otro, y ahora ha venido un tercer movimiento y iba otra vez a cambiar de bando, optó por quemar las cartas y con eso poner término a una situación que se les habría sido muy difícil para muchos chiles, santiaguinos de la época. Un cancha rayada completo, un cancha rayada llevado al extremo, un cancha rayada con un poco más de suerte para Osorio, o de mala suerte para los patriotas, habría podido concluir efectivamente con una catástrofe, más que por la derrota efectiva por este rumor. Finalmente, las tropas comandadas por las Heras ingresan a Santiago devolviendo la tranquilidad a la ciudad. La presencia de San Martín y O'Higgins restablece la autoridad gubernamental. Esta incertidumbre en Santiago dura hasta que aparece, varios días después, un par de días después de cancha rayada, las Heras con la parte del ejército que ha podido rescatar. Cuando llegó San Martín a Santiago, infundió más confianza a la población, también estaba vivo O'Higgins, y no perdió la calma ni se abatió el espíritu de San Martín, siempre muy alto. Es un episodio histórico en que le pregunta al capitán Luis Beltrán, jefe de la maestranza, Beltrán, cómo estamos de municiones, hasta el techo, señor general. Y a Beltrán no le quedaba ni un cartucho ni una bala. ¿Qué es lo que pierde el ejército patriota en cancha rayada? Básicamente, bueno, un par de unidades se pierden, hay mucha cantidad de dispersos, muchos se logran rescatar, pero la mayoría de los dispersos se pierden, pero básicamente lo que se pierde es toda la artillería, es decir, todos los elementos de campamento y todo lo que estaba acampado en cancha rayada, los patriotas lo pierden. Aunque no existe un parte fiel, las pérdidas patriotas en cancha rayada se elevaron a 120 muertos, además de un número importante de soldados dispersos y prisioneros, 22 piezas de artillería y todo el parque que constituía el arsenal. El detalle curioso en todos estos hechos es la inactividad realista. Los realistas no siguieron inmediatamente la persecución, el constance de que llegaron hasta el Maule, vieron más o menos y de haber pensado el ejército patriota ya está destruido, por lo tanto se reorganizaron y marcharon a Santiago, pero sin prisa. Y esa lentitud de los realistas, porque creen que llevan las de ganar, es la que va a favorecer la siguiente maniobra de San Martín. Que ha empezado con recuperar y rescatar y salvar del campo de cancha rayada parte del ejército, reconcentrarlo en las afueras de Santiago, para dar la batalla final. Se empieza una reorganización, hay que pensar que cancha rayada es el día 19, y Maipú el día 5. Por lo tanto hay menos de dos semanas para poder reorganizar el ejército, instruirlo, capacitarlo, preparar, recuperar, incluso hay hasta detalles simpáticos. Simpático se sabe, por ejemplo, que el ejército lo hacía en las campañas de verano, con pantalón blanco en esa época, porque era más delgado. Pero todos los pantalones blancos se habrían perdido en cancha rayada, y por eso las descripciones en la batalla de Maipú, todo el ejército de patriota estaba de pantalón azul, es decir, estaba en pantalón de invierno, es decir, con lo que había. Buscando anticipar los rumores que pueden provocar más daño que la propia derrota, San Martín le escribe rápidamente a Puyredón, para informarle sobre lo sucedido. Acampado el ejército de mi mando en las inmediaciones de Talca, fue batido por el enemigo, y sufrió una dispersión casi general que me obligó a retirarme. Me hallo reuniendo la tropa con feliz resultado, pues cuento ya 4.000 hombres desde Curicó a Peliquén. Espero muy luego juntar toda la fuerza y seguir mi retirada hasta Rancagua. La campaña de cancha rayada, por decirlo de alguna manera, que llevan adelante los realistas, parece una victoria a ellos, porque al tomar el campamento, los bagajes, las cosas de Estado Mayor, un par de banderas y toda la artillería, ellos creen que han derrotado al ejército patriota, y piensan que, como había pasado antes en 1814, los patriotas dispersos iban a cruzar de vuelta las cordilleras a Mendoza, y ellos iban a poder recuperar todo el dominio de Chile nuevamente. La diferencia es que ahora San Martín los reagrupa, la acera los reagrupa por orden de San Martín, y le van a volver a presentar batalla. Este ejército bisoño, formado el verano anterior, ya va convirtiéndose en una máquina militar más formal. Lo que nuevamente nos recuerda es que un ejército es un ente social dinámico. Un ejército no es una sumatoria material, sino que se trataba de un grupo de personas que van evolucionando en su relación de equipo y en su relación de grupo, incrementando o disminuyendo la confianza en sus líderes, en sus compañeros, estando más o menos de acuerdo con la causa por la cual luchan. No todavía perfecto, o no todavía en su grado final de madurez, como lo estará tras las operaciones en Maipo, pero que ya tiene mucho más cohesión, coherencia, correlación entre sí, confianza entre los mandos, que el ejército que cruzó los Andes en el primer momento. La contestación de Pueyrredón a San Martín, al recibir la noticia de la derrota, no deja lugar a dudas sobre la confianza que los patriotas tenían en su propia recuperación. Nunca es el hombre público más digno de admiración y respeto que cuando sabe hacerse superior a la desgracia, conservar su serenidad y sacar todo el partido que quede al arbitrio de la diligencia. Una dispersión es un suceso muy común y la que hemos padecido cerca de Talca será reparada en muy poco tiempo. Se considera perdido el ejército unido argentino-chileno. Se empieza una reorganización, hay que pensar que Cancha Rayá es el día 19 y Maipú el día 5. Osorio va a subir para tratar de recuperar Santiago. Va a dar una batalla en que él está atacando, pero con mentalidad defensiva. Ordóñez lanza un contraataque que detiene el ataque de la izquierda patriota. El ejército realista, entre la 1 y la 1 y media de la tarde, tuvo la victoria en las manos. Esto exige nuevamente la intervención de San Martín, quien entonces emplea la reserva. El que el ejército patriota tenga reserva es lo que salva la situación porque automáticamente hay reemplazo. O'Higgins se precipitó al campo de batalla y le dice la frase consagratoria, gloria al salvador de Chile. La batalla en general tuvo muchísimas bajas, el ejército realista prácticamente desapareció. Muchos que no figuran a lo mejor en el parto de batalla como muertos sin duda morían como consecuencia de las heridas. Hemos conseguido el objetivo que estábamos buscando. Construimos una magnífica máquina de guerra y lo acabamos de completar.